Ya sabéis que el refranero popular tiene casi siempre razón. Dime con quién andas y te haré quién eres. En fin, muchos refranes, ya sabéis. Sí es cierto que en los que respecta al clima, pues han perdido, con el cambio climático han perdido ya mucho sentido. Aunque algunos se han reforzado, como aquel que decía, en febrero busca la sombra del perro. Pero hay otro refrán que dice... Debian et Debian y a ti te encontré en la calle. Debian, Debian y a ti te encontré en la calle. Debian, Debian. Con wine, lang y pipe, guare. Próximo cover. Venga, ahí lo dejo. Vamos a ponerlo a ese estudio aquí. Bueno, gente, acabo de hacer una cosita. Os comento. Os comento, acabo de hacer una cosita. Por cierto, estoy mostrando la cámara con M-Player, con la terminal. Aquí veis la salida de la terminal, mostrando la webcam que he cambiado. Tengo dos webcam, una más barata a Logitech y otra menos barata. Y tengo la más barata. Pero bueno, tengo la C9-120. Pero lo que yo quería decir es que, si queréis, para tocar la webcam, colores y eso, le he tocado un poquito aquí. Le he puesto un brillo, para que me dé un poquito más de brilli-brilli. Con camera controls podéis hacerlo en tiempo real y saléis así de guapo como yo. Bueno, me encuentro en Debian, en Debian, me encuentro en Debian, me encuentro en Debian Linus, en Debian Genio Linus, perdón. Debian Genio Linus, perdón. Debian Genio Linus 12.5.0. Tengo que mirarlo porque no me acordaba. Aquí tengo el pendrive que me lo bajé hoy. Yo ya sabes que no uso vento ahí. Debian Genio Linus 12.5.0 con Genome, porque a pesar de ser plasma, no puedo esconder. A pesar de que tengo ARK con plasma, no puedo esconder que soy genomero de corazón, de hueso duro que decían los antiguos. Bueno, vamos a esperar la moto. Ahí está. Venga, tíralo. Venga, va, va. Que he puesto Debian 12, Debian Genio Linus 12, BookRound, en mi portátil Slimbook Pro X15. AMD Ryzen, ya sabes el portátil que me tocó en un sorteo. Y que hasta esta tarde tenía Thorin OS 17.1, bellísima, bellísima. Pero he quitado Thorin y he puesto Debian 12 por una, a lo mejor, a lo mejor para ti es una tontería cuando serán mía. Pero para mí es algo como freaky del audio que soy, como git del audio que soy. Y para mí sí ha significado ese tema, pues quitar Thorin y poner Debian. Y ahora os voy a explicar por qué lo he hecho. No he quitado Thorin porque fallara en absoluto. Va fantástica de la muerte. Pero bueno, ya sabes que hace unos días hice un vídeo aquí que decía, ¿se puede vivir en Debian Estable o necesitamos estar a la última? Con una Rollin. Poco a poco, poco a poco voy caminando hacia Debian porque este es el segundo equipo ya con Debian Estable. Le tengo el mini PC, el mini PC es Limbo One Ryzen, el Limbo One AMD Ryzen, lo tengo ahí abajo. También tiene Debian 12.5, Debian 12 Estable. Ya le he puesto mis cositas, mis aplicaciones habituales, le he puesto los Backport para actualizar PyWare, tal y como enseñé aquí en mi canal. Y nada más, le he puesto Backport, le he puesto el kernel Liquorix por probarlo, que ya va por el 6.8.6, nada más. Simplemente le he puesto el Liquorix, que aquí lo veis, y le he dejado el que tiene Debian, que es el 6.1.0-20. Se ha actualizado ayer o antes de ayer. Y en este momento estoy usando el Liquorix, ya no voy a poner más el SunMod ni el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, el Zably, el Liquorix. Lo iré cambiando con el de Debian, el de Repositorios. Y bueno, este es mi segundo equipo con Debian, y creo que no va a ser el último. Estoy grabando con la interfaz de audio Moto M2, aquí a donde quiero llegar, que es la que usó Linux siempre, que me dio problemas en el directo de ayer o antes de ayer en Air Linux, y el audio me petardeaba. Entonces, os comento. Bueno, aquí tenemos también, ya veis, Genome, a pesar de ser un Genome 43.9, no pasa nada, a pesar de tener paquetes menos actualizados que a Tradistro, no pasa nada. Pero bueno, aquí tenéis, Slimbo Pro X y AMD 5, que sea el portátil, tan, 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 tan. Debian Genio Linux 12, Genome 43.9, con Wailan, por supuesto. Wailan, Wailan, en el gestor de venta. Y bueno, ¿por qué te has ido a...? ¿Por qué has cambiado Thorin, que iba maravillosa, fantástica, por Debian 12? Por el audio, por la moto, por la moto, no sé si la puedo enseñar, no, porque la tengo aquí, o sí, a ver si no estropea todo. Venga, por esta, es la culpable. A ver, ¿se ve o no se ve? No se ve. Venga, le voy a dar la vuelta para que la veáis. La moto, que es la interfaz de audio que estoy grabando ahora mismo, aquí está, ¿eh? Conectada a mi micrófono. Ahí está. Esta moto M2 es la culpable de que yo haya abandonado Thorin OS y me haya venido a Debian. Bueno, a ver si ahora con la tonta de cogerla, de agarrarla, de subirla, para que la veáis, va a salir el audio como la mía. Esta es la culpable. ¿Por qué os preguntaréis? Bueno, si habéis visto el vídeo, que espero que sí, el de probando Ubuntu 2404 Noble, decía que la moto no la identificaba a las salidas y entradas. Ya sabéis que la interfaz de audio en la moto, pues tiene dos entradas de micrófono, que son combo en micrófono y ya que para conectar una guitarra, no cualquier otra cosa. Son conectar un micrófono XLR, tiene dos entradas, mono izquierda y derecha. L, izquierda, R, derecha. En Ubuntu, en Ubuntu 2404, la DS no me la detecta. Me detecta salida de audio de la moto, entrada de audio de la moto y ya está. No hay problema. Para alguien normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, no hay ningún tipo de problema. ¿Pero qué pasa conmigo? Que yo soy un friki del audio. Y entonces, Thorin OS, basada en Ubuntu 2204, me pasaba como en Ubuntu, en Ubuntu 2204, que no me mostraba, no me mostraba de manera independiente las entradas izquierda y derecha. O la salida combinada de auriculares, o la entrada combinada de izquierda y derecha para grabarte con un micrófono y con una guitarra, si sabes cantar, que no me caso, pero bueno. ¿Y qué ha pasado? ¿Quedé bien? Teniendo la misma base que Thorin, que Ubuntu 2204, Genome 43, que Genome 49, y tenían algunos paquetes menos actualizados que Ubuntu 2204, y Thorin, sí me muestra de manera independiente las entradas y salidas de audio de la moto M2. Y os lo voy a enseñar. Y a eso yo, a lo que he venido, hablar de mi libro. Vamos aquí a sonido, ¿ok? ¿Veis? En sonido, en la configuración de Genome. Tenemos aquí, ahí está, qué maravilla. Dispositivo de salida, auriculares más monitor, salida de auriculares más monitor de la moto. ¿Veis? M2. Tengo la salida identificada, la salida de auriculares más la salida monitor de la moto M2, que ahora tengo pinchado en los auriculares, y la salida directa, directa M2. ¿Correcto? Correcto. En Thorin, solo salida. Salida de la M2, como en Ubuntu 24. Y ahora llega lo interesante. Entrada. Vamos a subir esto un poquito más, que se vea. Venga. En entrada de micrófono, en dispositivo de entrada. Bueno, aquí tenemos la entrada de la webcam, que estoy usando ahora, la C920 de la GT. Y bueno, entrada. Aquí tenemos entrada directa, como la salida de la M2. La combinación de estéreo, una y dos, entrada izquierda y derecha, entrada número uno, entrada número uno de la moto, estéreo mic in L más R de la M2. Y de manera independiente, de manera independiente, la entrada, la número uno, canal izquierdo, donde tengo enchufado este bellísimo micrófono, R de Pong Mai, R de Pong Mai, de manera independiente, y de manera independiente la entrada número dos, entrada derecha de la moto M2, la R, ¿ok? Mic in R M2. Y por esto es simplemente por lo que he cambiado Thorin OS por Debian 12. Por esto, porque me reconoce en la M2 otros modelos. No, esto va, ya sabéis, lo expliqué una vez en el archivito de configuración de Alza, UCM, Conf, etc. Pues la moto tiene más archivitos, tiene mejor, más configuración, más línea de código que otras, otras marcas que Focusrite, y que no sé qué, no sé cuánto. Pues por esto, simplemente, por ahí está, por eso simplemente, donde pone entrada y me pone de la moto, una, dos, tres y cuatro opciones, es decir, entrada, mono, canal izquierdo, canal derecho, de manera independiente, la combinación estéreo del canal izquierdo y canal derecho, y la entrada directa. Por esto, que no me salen Thorin, que no me salen Ubuntu 24, y si me salen Debian 12, siendo más vieja que Ubuntu 24, y algo, y más o menos a la par que Ubuntu 22, 22.04, con Thorin que tiene base, Thorin 17, que uno tiene base de Ubuntu 22.04. Por esto, por esto, bueno, ya, y porque Debian es Debian, tiene que encontrar en la calle, toda la paquetería, también le he puesto el Firefox de Repository.de, de la gente de Moxilla, y ahora si nos vamos, por ejemplo, a Elbum, veamos aquí, a Elbum, vamos a ver a Elbum, vamos a hacer aquí, vaya que me equivoque, cambio yo el micrófono, aquí está, veis que tengo, entrada izquierda, L, izquierda de la M2, veis, la rayita, que es donde tengo conectado, este precioso micro, da un beso, coño, me ha enganchado los pelos, en la rejilla. Bueno, y aquí, si nos vamos a Elbum, ok, pues Elbum, evidentemente, también, lo reconoce, todo de manera correcta, aquí tenemos OBS Studio, aquí tenemos, veis, M2, entrada derecha, la R, no hay nada, y M2, micrófono, entrada de micrófono, la L izquierda, que es donde tengo conectado, este maravilloso micrófono, capture mono a Genome Sitem, y capture mono, es decir, al módulo de audio de Genome, como está viendo aquí, movimiento, y también, pues, a OBS Studio, a la entrada, OBS Studio, que tengo puesto OBS Studio, a la entrada, que capture mono, la preferencia de OBS Studio, la preferencia de audio del micrófono, tengo puesto en mono, ok, aquí tenéis, vamos a ponerlo aquí, ok, aquí, bueno, input, veis, input mono, monitor, y OBS Studio, ok, y la salida también, para capturar el sonido, del escritorio, tengo configurado también OBS Studio, y ya tenéis, esto es algo, que a lo mejor vosotros, podrías, pero yo soy un friki, el audio, y a mí estas cositas, pues claro, estas cositas, si me gustan, y ya si os juro, de verdad, por Snoopy, lo prometo, por lo más sagrado, de, que Debian ya se queda en este portátil, le he puesto TLP para la batería, le he puesto, mis aplicaciones habituales, que no dejan de ser estas, y ya está, bueno, le quitaré algunas, como los juegos que no uso, pues esto es muy fácil de quitar de Synaptic, y ya está, y le dejaré simplemente lo que uso, y ya está, y Debian ya se queda, Debian se queda en el portátil Slimbook Pro X15 AMD Ryzen, ¿ok? Y bueno, lo siento, Zorin, yo si no me da lo que yo quiero, el amor no fluye, venga, vámonos a poner aquí el, ¿cómo pongo aquí? Lo veis, ah, lo puedo arrastrar de ahí hasta aquí, qué maravilla, de Genome, venga gente, muchas gracias, nos vemos a otro vídeo, y Debian es Debian, y a ti, te encontraré en la calle. Chau. Chau.